Guárdate esta receta porque te aseguro que te la van a pedir, son unos camarones con mucho sabor y los serviremos en bolsas. Para esta receta necesitamos camarones limpios, elotes y papas cambray. En una olla pondremos suficiente agua, sazonador de marisco y pondremos a cocer por 10 minutos el elote y luego añadimos las papas hasta que estas estén completamente cocidas. También necesitaremos unas salchichas y las pondremos a dorar. En una sartén pondremos un chorrito de aceite, 4 barras de mantequilla y media taza de ajo que corté en cuadros pequeños. Me encantan los sazonadores de sazón así que comenzaremos con la paprika. También ocuparemos esta sabrosura de sal de mar y pimienta y un poco de orégano. Agregamos ajo en polvo, un poco de chile cayena y cajón. También un poco de cebolla en polvo y el jugo de un limón o puedes hacerlo a tu gusto. Ahora traeremos los camarones y dejaremos cocinar por aproximadamente unos 4 minutos y ahora sí vamos a servir. En un bol mezclamos las papas, los elotes, la salchicha y estos deliciosos camarones y hoy sí ya puedes disfrutar. También lo puedes servir en bolsa. Guarda la receta porque están súper deliciosos. Bye.